En este trailer que ha salido hay algo que tenemos que tocar que son easter eggs o cosas particulares Detalles que se han presentado en este trailer y también mejoras en lo que es el apartado gráfico También ha sido evolutivo de un trailer al otro lo que es Sparking Zero Para empezar vamos a tocar el tema de los 7 puntos que vamos a tocar Que si ustedes recuerdan el primer trailer de Sparking Zero, el primero de todos Tuvo un salto casi que evolutivo lo que fue el primer trailer de Sparking Zero Porque en el primero de todos chicos, en el primero de todos nosotros vimos que estaba el Goku como tal Nos aparecía este Goku que se transformaba Voy a ponerlo aquí ahora en pantalla, el trailer del Sparking Zero, el anterior Para que lo vean, donde teníamos por fin a nuestros queridos personajes Literalmente, literalmente casi que con una gráfica muy bonita Muy pero muy bonita pero faltaban algunas cosas Como por ejemplo, a ver si lo puedo mostrar aquí ahora mismo Lo van a ver Vamos a poner aquí el tema de la transparencia Ahora si, bien En este trailer que veíamos como tal Nosotros teníamos que el Goku Si, el Goku nos empezaba a aparecer de esta manera Miren, miren la diferencia de gráficos Vamos a ver aquí Vamos a ponerlo por aquí Bien, esto no Ahí tenemos este Goku de acá Si nosotros vamos al nuevo trailer de Sparking Zero Si, al nuevo trailer de Sparking Zero que hemos visto Vamos a ponerlo por aquí Este de aquí Ya empiezan a ver unos sombreados nuevos que no se han visto en trailers anteriores Ni en el primero ni en el segundo Y voy a pasar ahora a donde se transforma por ejemplo en Super... Esto, acá El sombreado en la cara Miren ese sombreado en la cara por ejemplo Si vamos al Super Saiyan Blue cuando se transforma en Blue Vamos a ver lo mismo Como que este juego se está mejorando Entonces, miren ahí Ahí está ¿Lo vieron? Fíjense en los sombreados Es como que está mejorando mucho Mucho el tema del Sparking Zero como tal Si adelantamos un poquito unos frames Vamos a poner en cámara lenta esto Y vamos a poner muy cámara lenta para que vean Ahí vamos a poner por acá Vamos a ver aquí Y si nos acercamos Tuki, ahí está El sombreado en la cara Cambió totalmente Es otro sombreado Al del trailer anterior Es otro sombreado Completamente distinto Si nosotros, repito Ponemos el nuevo El viejo, perdón En el viejo Vamos a ir a la parte de los sombreados Esperen, acá ¿Dónde está? Era más Sí, más por aquí ¿Dónde está? Cuando se transforma en Super Saiyan Blue Acá O sea, hay una ligera mejora O sea, si ven Es como que está No sé, está como más lindo No me preguntes por qué Pero se ve más lindo Claro, o sea Ay, se me está reiniciando Bueno O sea, es muy sutil Pero es cierto De que han mejorado También lo podemos ver En el Vegeta En el Vegeta de trailers anterior Y en este Si vamos a poner al Vegeta Vamos a buscar la parte del Vegeta Bueno, acá lo mismo, ¿no? A ver dónde está la parte del Vegeta A ver ¿Dónde estaba? Era por aquí A ver Ah, por acá Era... Bueno, vamos a poner el del trailer anterior también Si ponemos los dos en paralelo Eh, cuando vemos la imagen de cerca de Vegeta Se ve el sombreado distinto Por ejemplo O sea A ver si es esta parte La que yo Tengo la imagen igual acá para mostrarles Pero... A ver, acá Vegeta Blue A ver, por aquí Y si yo pongo este Vamos a ponerlo en el otro Vegeta ¿Dónde estaba? Cuando se transforma ¿Por acá? ¿Era por acá? Bueno, a ver Tuki Estos sombreados, ahí está Miren, miren estos Miren estos sombreados Voy a agarrarme un poquito Ah, ¿ven lo que les digo? ¿Ven cómo cambió? O sea, es como que... Es mucha diferencia de cambios que veo O sea Claro, como que está siendo cada vez mejorable O sea, que para cuando salga el juego Por ahí es otra cosa Se ve todavía aún mejor De lo que ya viene viéndose Está bueno Pero Es lo que quiero destacar En este primer punto Miren la diferencia Este Vegeta A esto O sea Esto es arte Literalmente parece un anime Incluso hasta pareciera mejor que el anime ¿No? O sea Esos son los primeros puntos que quiero destacar Ahí voy a leer el chat Todos escriben el chat Sparking Zero Los que están acá por aquí Sparking Zero Dice Hola, se escucha Barbaros 10 puntos ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Ese chat Uy, el chat se retrabó Esperen, esperen Ahí los leo, ahí los leo Está como Ok Bueno Ahí voy a poner el chat Todos los que están acá por Sparking Zero Escriban Sparking Zero Chicos Los saludos también Nemesis Manuel Tablos Tomi Uchiha Rosario Ripper Nemesis O sea Paco Vivía Daud 800 Bien Si ya confirmaron que el juego llevaba 5 años de desarrollo Claro Además que el juego llevaba 5 años de desarrollo Vamos a tocar más puntos ¿Sí? Temas que estamos tocando Que son la cantidad de personajes Vamos a debatir con esto Porque si ustedes recuerdan A ver, pero un cachito Si ustedes se fijan acá el listado de personajes que pone Maldai Son 24 personajes Que son Goku Inicio Goku Medio Goku Medio Super Saiyajin Que es el de Dragon Ball Z Con Freezer Goku Z fin Goku Z Super Saiyajin Goku Super Saiyajin 2 ¿Sí? Y Goku Super Saiyajin 3 Después Goku Super Y nos ponen también a Goku Z 1000 Literalmente O sea Están poniendo a todos estos personajes ¿Sí? Todos estos personajes Y literalmente que Para arrancar No está mal Pero Pero Es Hay que decir que Es super Super interesante Que nos empiecen a dar Todos estos personajes Ahora Quiero tocar la lista entera después Porque esta es lo que nos dio Maldai Son 24 ¿Sí? Goku Super Goku Super Goku Z Esto no entendí mucho Porque acá lo Está repetido Acá vamos de ver un bug de Maldai Nos ponen 2 Goku Z 1000 Estamos poniendo 2 Goku Z 1000 Bueno Goku Super Super Saiyajin God Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin O sea El Super Saiyajin Blue Como tal ¿Sí? Estamos poniendo el Super Saiyajin Blue Como tal Ahora chicos Ahora saludo todo el chat Es fantástico Ok ok Ahora leo Después tenemos El Great App Vegeta Que es el Vegeta Modo Osaru El Vegeta Z Early Vegeta Z Super Saiyajin Después tenemos Al Super Vegeta Sí Tenemos al Super Vegeta Como tal También Y seguimos Por aquí A ver Esperen que voy a poner aquí el ¿Por qué no se ve? Bueno Vamos a poner aquí el El Super Saiyajin Vegeta Que sería el El Super Vegeta O sea El que saben de Z Que aparece en Z Y después tenemos A Vegeta Z En Vegeta Z En O sea Vegeta Z Fins El mismo que el Budokai Tenkaichi 3 Por lo tanto Vemos que empiezan a respetar Lo de Budokai Tenkaichi 3 Vegeta Z End Super Saiyan 2 Y estamos hablando de Ya esta forma Del Vegeta Que hemos visto Que ahora yo voy a mostrar Porque tengo también Acá en pantalla Para mostrarles El listado de Characters El listado de Characters Los tengo ahí para mostrar Pero antes de mostrarlo Eso Quiero tocar esto Porque ese que está ahí Está lleno Y quiero mostrar la diferencia Que tiene Está el Machine Vegeta Y ya lo ponen separado Machine Vegeta ¿Ven? Esto es lo que les decía Que para mí va a estar separado Y ya después tenemos Que para mí Este es el slot De Vegeta Super Vegeta Super Saiyajin Vegeta Super Saiyajin Dios Y Vegeta Super Saiyajin God Bueno este sería El Vegeta ni más ni menos Blue Ok pero Si ustedes ven aquí Hay 24 personajes Al menos hasta ahora Oficiales Comenten ahí en el chat Todos chicos Sparking 0 Los que quieran participar Por el sorteo Si pongan Sparking 0 Ahora mismo Todos a romper ese chat Que ahora vamos a hacer El sorteito Bueno Acá Acá tenemos Volvemos para atrás Volvemos para acá atrás Y tenemos 24 personajes ¿No? Contamos ahí Bueno Volvemos un poquito ahora Para el anterior La anterior imagen Acá Si ustedes ven Sun Gukong Porque bueno es la traducción Porque esto en realidad está en chino Esto en realidad está en chino O sea Vamos a traducirlo en español Para más o menos entenderlo Pero vamos a agrandar esto Así ven todos bien Y fíjense Que acá empieza a aparecer Lo que es Goku etapa inicial Goku etapa intermedia Goku medio Super Saiyajin Que es el que vimos Y van a ver que acá hay más personajes todavía Etapa tardía O sea Goku Fin Goku Fin Super Saiyajin Goku Fin Super Saiyajin 2 Goku Fin Super Saiyajin 3 Y ya entramos a Goku Super O sea que tenemos ya 3 Estos son 3 slots Por eso yo digo que no El roster ese que decían Que hay 164 personajes Es relativo Todavía no se sabe Bueno Tenemos ¿Por qué pasa? Están los slots mal puestos Y ahora vamos a hablar de eso Tenemos acá El Goku Super Saiyajin Como tal El Goku Super Saiyajin Dios Si El Goku Super Saiyajin Dios El Goku Super Saiyajin Dios Super Saiyajin No sé por qué lo ponen así La verdad Pero bueno Después tenemos al Vegeta Z Scouter Al Gran Simio Bueno El Osaru Vegeta Vegeta Y ahí entramos a Vegeta Medio Que es cuando empieza a aparecer La transformación del Vegeta Que entrena con Trunks En Habitación del Tiempo Tenemos a Vegeta Z Primera mitad Vegeta Z Primera mitad Super Saiyajin Y Vegeta Z Super Vegeta Que es este Cuando se hace todo musculoso Y demás Después tenemos Vegeta Z tarde O sea Vegeta Z fin El mismo que vimos en Budokai Tenkaichi como tal Vegeta Z fin Vegeta Z fin Pero el Vegeta Z fin Ya Super Saiyajin Con el trajecito este Ya distinto al anterior Que es como una musculosa Como es un suit entero El Vegeta Z fin Super Saiyajin 2 Y ahí ya tenemos Ni más ni menos que A Majin Vegeta Y ya cuando aparece Majin Vegeta Tenemos otro slot distinto Si Manuel dice Porque solo 3 más que el V3 Creo que es poco Creo que va a tener más chicos No creo que tenga solo Algunos más que el Budokai Tenkaichi 3 Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Dios Si si Mondongo Lo que dice Mondongo tiene razón Y después el Vegeta Super Que este Vegeta Super Déjenme Déjenme Acá hacer un parate Porque es donde yo vi La primer mejora gráfica En el juego O sea Si nosotros vamos al trailer Del Vegeta este Super Cuando aparece por primera vez Que es Si no me equivoco A ver donde era Aparece por donde fue Cuando tira el primer A ver El primer ataque Donde fue que lo tira O sea No se donde fue que lo tira Esto A ver Esperen Esperen que lo voy a buscar Este es el Vegeta Mid Y después tenemos el Vegeta Super Pero en que parte fue Donde tira esto Que tiene el poder Vegeta Porque les quiero mostrar Que en este sector Vegeta Tiene una mejora increíble Creo que era Acá era No Bueno Ahora mismo No lo logro encontrar Pero había una mejora increíble Bueno no importa Ahora vamos Terminemos con el roster El Vegeta Después Super Super Saiyajin El Vegeta Super Dios Super Saiyajin Tenemos Y tenemos Al Vegeta Super De Super Saiyajin Dios Super Saiyajin No se porque hacen eso Repito Tienen que agregar A Goku Calvo De Sparking Zero Bueno Y el Vegeta Super Saiyajin Dios Estos son personajes Que se sabía Que se sabía que iban a estar Igual Después Piccolo Krilin Yamcha Arroz de Tian Kinki Denshinhan Denshinhan Después tenemos a Trunks La versión Super Saiyajin Como tal Y después Futuros baúles Esto es muy gracioso La descripción Chicos Es muy gracioso La descripción Después a Trunks Super Saiyajin De Super Freezer De Super Zelda Guarda Zelda Karina En el tiempo Tenemos a Cell Mase completa Pero podríamos decir Que están todos los Cell Van a estar Majin Bu Uff Acá como lo probé A Mr. Zedan Eh Mundo Artificial Número de 7 Que traducción rara Android 17 De Super Android 17 18 También de Z Broly Broly Super Saiyajin Shire Y Bergamo O sea que ya tenemos acá Confirmados hasta ahora 40 son No son 24 Como dice acá Bandai Si Pero tenemos que tocar Otro tema importante Porque Creo que fue acá En el Discord Que nos ponen Ni más ni menos esto O sea Esta imagen compartió Acá Lux En Discord Está buena Porque Es un poco la idea De cómo se empieza a programar Este roster Si Este roster como tal Cómo se empieza a programar Y empezamos a ver De que ni más ni menos Este roster empieza a tener Ciertas cositas interesantes Eh Está No sé si como tal Se va a dividir así Pero está buena la división Que hace De cómo se podría ver Este roster dividido Y tendríamos arriba La parte de la saga Vamos a agrandarle Vamos a agrandarle un poco más Tendríamos arriba La parte de la saga De Zayajins Si La saga Saiyan Como tal Eh Donde estarían Ahí Todos los personajes Que aparecen Cuando nos viene acá Ni más ni menos Que Que Vegeta Con todo Todo el La batuta junta En ese Esto que vimos Que fue Cuando llega Nappa Y todo esto ¿No? O sea Ahí tenemos la primer parte La primer parte Que está muy interesante Ahora Después de todo esto Y vamos a acercarnos Un poco para acá A ver Voy a marcarle Acá arriba Acá arriba justamente Si tenemos Vamos a desplazar Un poco para aquí La saga De Freezer Y ahí tenemos Todos los slots De personajes Que yo repito Está buena la división Que hacen Pero yo creo que No sé si abarcaría Más personajes La parte de saga De Freezer Y la saga de Boo Si Que es la saga De acá a la izquierda Pero bueno Pongámosle que Más o menos Está bien esto Y tendríamos Una buena división De que en cada parte Van mostrando los personajes De cada saga Y tiene sentido Porque si ustedes se fijan Acá por ejemplo Vamos a agrandar un poco más Lo mandaron al Discord Si nosotros vamos aquí Vemos que está El Champ El Tenjin Han El Krilin El Picoro Todos los que aparecen En la saga De los Saiyajins Como tal Luego tenemos De que literalmente Aparece también A la derecha Todo lo que es la saga De De lo que es Ni más ni menos Dragon Ball La saga de Cell Y vemos algo Goku Perdón Freezer Cell O sea los dos Por eso digo que Esta saga Para mi tiene que Abarca más slots Pero bueno Aparecería Freezer Los personajes Que tenemos de Goku Goku medio Y demás Después aquí arriba Tenemos la saga De U Separada Y repito Tiene sentido Porque aparecen Como separados Todos los personajes Ven que acá está Mr. Satan Está Majin Bu El de esta saga Tenemos También Acá el Goku Que se transforma En Super Saiyajin 3 Y demás Si Chicos Yo ahora voy a hacer Regalos A todos los que se queden Eres el mejor Te llevo Viendo desde el segundo Trae grande Dao Muchas gracias bro Y a todos los que Están viendo ahí Más videos Y han respondido ahí A los haters Que decían O sea ven que hay Un solo hater Y 80 Que si quieren más videos Así que vamos a seguir Haciendo videos Obviamente para todos ustedes Porque Como dice el logo Los amo chicos Goku Que lo hizo ella De hecho Lo hizo ella eso Es verdad Los emotes que están ahí Los dibujó Todos ella Todos ella Los dibujó Los que están ahí Así que a ver Pongan los emotes Pongan los emotes Los que son miembros Que los emotes Que hizo ella A ver que así Se llena el chat De azul De azul Goku Bueno Entonces teníamos Teníamos que Al parecer esta división Está buena Porque si están separando A todos los personajes Como tal Listo Acá también tenemos Acá también tenemos La parte de Dragon Ball Super Goku Dios Goku Dios O sea Super Saiyan Blue Y obviamente Vamos a tener Este Goku Super Que va a aparecer Es interesante Que nos empieza A aparecer Todo esto Y aquí voy a correr Permiso chicos Ahora vuelvo a poner El chat Porque así Puedo ver bien esto Tenemos al Vegeta Modo Dios Al Vegeta Modo Dios Blue Y acá raro Que no nos pongan Ah perdón Claro Acá la división esta En realidad estaría Como un poquito mal Estaría como Estos cuatro serían Igual que los cuatro de Super Sería este Vegeta Iría para arriba No la división Nada más Pero bueno Más o menos Para que tengan una noción Y acá abajo entraría Toda la parte de Super Y tiene sentido Porque fíjense Que si ustedes ven El desglose De todo esto Es verdad Que empieza a aparecernos Un desglose Piola O sea Un desglose De los personajes Como tal En cada sector Cada personaje Está desglosado En su saga Nada Me pareció interesante Ahora la saga De Dragon Ball Quedaría a la izquierda Y la de GT A la de derecha Bueno Es una suposición Eso Nada más Pero la idea De que entrarían También la saga De Dragon Ball Y Dragon Ball GT Como tal Bien Ahora A ver Vamos Que más Tenemos que tocar Dice Goku Te has dado cuenta De que la flechita De arriba Y abajo Y de los dados Eso me da a entender Que se puede pasar De página De personaje Habría que ver De que tratan Esas flechitas Pero bueno Nada A mi Desde luego Me tienes informado Y me gusta tu contenido Gracias Ya este pedacito De video Va a quedar igual Subido al canal Chicos Si Más allá del directo Así que todos los que estén En el chat Y felicitaciones A los que ganaron La membresía Pero van a aparecer Ustedes En el video Que voy a subir Ahora en el canal Si Así que de paso También Quiero mandarles saludos A los que están ahí Uber Ariel Mondongo Damian Z A18GT Que está acá al lado mío Digo santo Que volvió El Mondongo original Damian Z Que ya es canónico A Mondongo Es canónico En Dragon Ball Sparking 0 Es canon Literalmente Tenemos que ver También todo eso De lo que es Canónico Y no Pero bueno Vamos a ver Saludos a todos Los que están ahí Espero lo mismo Que tú Daniel Ahora seguimos chicos Porque tenemos Más cosas que ver Aquí tenemos Muchas más cosas que ver Así que nada No está muy desordenado El roster Así va a ser El menú de personajes Mira Respondiendo a esas preguntas Este roster Para mí Como tal Sigue siendo Un roster Tipo Por decirlo Marquetinero No sé si va a ser así El roster sinceramente Gracias por todo Tu esfuerzo Y dedicación A lo que haces Se nota la pasión Gracias bro En serio Gracias Acá lo hacemos La verdad estoy muy contento Y estoy muy contento Solo tengo acá Con mi novia Que me apoya En todo esto Y también Aporta Muchísimas de las ideas Que también están en el canal Dao dice Se volvió canon De golpe Vaya Mi yo de Z Dice Bueno Tenemos que También tocar Varias cosas más Si ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.